¡Feliz jueves para todos! Les saluda Inmer Sánchez y a continuación les presento los titulares más destacados de nuestro periódico digital Noticias Barquisimeto.com. Comenzamos con el primero de ellos y es que el ex gobernador del estado Lara Henry Falcón presentó propuesta para elegir candidatos de oposición para las elecciones presidenciales. Continuamos con mucho más y es que habitantes del sector San Benito protestan frente a la sede de Hidrolara por fallas en el suministro de agua. Por su parte trabajadores de lácteos Los Andes protestan por falta de insumo para la producción. Para finalizar en deportes tenemos que el Cardenales de Lara ratifica a José Moreno como su manager para la temporada 2018-2019. Estas y otras informaciones usted las puede ver ampliadas en nuestro periódico digital Noticias Barquisimeto.com. ¡Feliz jueves para todos!